última actualización del centro nacional de visa vamos a ver qué dice el nbc vamos a colocar esto en pantalla acá vamos a ver un momentito police nbc última actualización vamos a colocar esto bien cómo va vamos al aire vamos al aire entonces con la última actualización del centro nacional de visas última actualización del centro nacional de visas a quienes les están aprobando los seis pasos desde el día de ayer periodo actual de creación de casos a partir del 1 de mayo precisamente el día del trabajador nbc está trabajando en casos que recibieron del servicio de inmigración aprobado del 14 de abril o sea que estamos hablando señores del 14 de abril al 1 de mayo son más o menos 14 días en dos semanas le está nbc enviando la carta de bienvenida a todas esas personas que ya sus casos fueron aprobados por inmigración 14 de abril dice tiempo actual de revisión de casos a partir del 1 de mayo del 2023 nbc está revisando los seis pasos que se subieron el 18 de abril 18 de abril estamos hablando en unos 12 13 días aproximadamente señores está nbc también aprobando los seis pasos en dos semanas aprobando los seis pasos el centro nacional de visas centro nacional de visas revisando aprobando seis pasos en dos semanas ahora si a usted le falta un documento adicional no le van a aprobar los seis pasos simplemente le van a pedir el documento adicional así que revise su plataforma si usted subió sus seis pasos el 18 de abril porque tiene los seis pasos aprobados o tiene algún errosito algo le está pidiendo el centro nacional de visas nbc está respondiendo las consultas públicas que se hicieron el 26 de abril la está respondiendo el día primero cinco días para que nbc responda a tu consulta pública aquella persona que se conectan que se comunican con el nbc a través de su formulario de consulta a través de axe nbc pues ellos les están respondiendo sus mensajitos en apenas cinco días migración al día desde santiago república dominicana y ahora inmigración al día interactuamos con el pueblo en preguntas y respuestas 8 0 9 6 7 9 5 3 90 en vivo desde santiago buenas noches hola buenas noches saludos hola buenas todo bien si buena todo bien y usted bien adelante mire nosotros le escribimos al nbc la semana pasada en miércoles enviándole un incuriect un incuriect enviándole diciéndole que le ha durado mucho la cita y eso sí que pasa que el nbc respondió al día en la tarde respondió diciendo que había aprobado el espera y que la embajada de santo domingo había aprobado el espera y todo eso pues entramos al caso y vimos que el caso está en aquí en la embajada santo domingo dice que está perfecto entonces porque no no enviamos sino porque le escribimos diciéndole una teja y eso y ellos respondieron con eso muy bien el caso dice que está en santo domingo ajá dice que está en la embajada desde cuándo tú estaba completo de abril de 2021 f4 f4 de abril 2021 significa que le mandaron la cita entonces mi hermano no ellos lo que dijeron fue que habían aprobado el expedagio y que en cualquier momento la embajada iba como a enviar la cita ah bueno y ustedes no solicitaron expedagio y no solicitamos uno habíamos enviado uno por hace como un año ya y el 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 miércoles escribimos como diciéndole que hacía ya mucho tiempo que estaban esperando la cita dos años y eso bueno pero entonces ellos lo que hicieron la tarde la respuesta fue esa que le han aprobado el espera y que la embajada de santo domingo había aceptado y que en cualquier momento se iban a contactar para enviar la cita estas son buenas noticias si ustedes lo solicitaron hace un año hace un año ahora fue que se lo aprobaron porque no estaban enviando cita a categoría f4 imagino que unos 15 días posiblemente máximo la embajada se estará comunicando con ustedes para darle su cita entonces hermano o sea que eso es bueno aunque sea aunque haya sido ellos que hayan hecho eso eso es buena noticia ahora llegaron incluso cita de f4 hermano ahora mismo ok ah pues muy bien pues muchas gracias gracias mi rey muchísimas gracias a usted por estar en sintonía con nosotros gracias a usted gracias a usted